El día de hoy es un día realmente importante para todos nosotros y también para los madrileños y para todos los que trabajan al servicio de la protección de la salud y es la puesta en marcha de esta tercera fase de la receta electrónica. En esta tercera fase la receta electrónica la vamos a poner en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, salvo en Madrid Capital, donde lo abordaremos, como dije en el debate del Estado de la Región, a lo largo del año próximo. De tal manera que en el 2014 todos los madrileños podrán disfrutar de la receta electrónica. ¿Qué supone la receta electrónica? Pues que aquellos pacientes, especialmente los que tienen que acudir de manera reiterada al médico, pues son pacientes crónicos o que tienen una larga enfermedad que necesitan un tratamiento recurrente, simplemente con la primera vez que acudan a su médico en el centro de primaria y les expida la receta y el tratamiento que tienen que seguir, ya a partir de ese momento con la tarjeta sanitaria pueden ir a cualquier farmacia y pedir que se les expida el medicamento o los medicamentos que tengan que tomar de manera periódica. Por lo tanto, no tienen que volver al centro de salud, no tienen que hacer colas, no tienen que ocupar más tiempo del médico que les atiende para expedirles de nuevo la receta y eso supone menor tiempo, menos costes, más comodidad para los ciudadanos, más comodidad también para los propios farmacéuticos y sobre todo más tiempo de los médicos para poderse dedicar a atender a los pacientes. Por lo tanto, creo que es un motivo de satisfacción y creo que es esta la línea por la que tenemos que seguir avanzando para hacer sostenible el sistema salud.